¿Cuánto se lleva tu delanteza? Se lleva delanteza Dependiendo de la carne que vas a echar Yo creo que necesita solo la cuchara para sacarle eso No, lo voy a dejar ahorita aquí que se caliente Ya que se caliente, ahorita se va a ir de su filo Aplausos Ajo, naranja, cuchara Ajo, la naranja y el abuelo Si, no más 20 Voy a ir a traer el cuero ¿El cuero? Si ¿Y que le agregó señor cocinero? A ver Ok, pues lleva Un ajo partido Le pone la sal Y laurel Y ya para terminar lleva Unas Cinco naranjas partidas Nada más a la mitad Ya, pues espera el cocimiento Ahorita ya iba medio Medio cocer ya Ahorita nada más que se suene un poco la carne Y ya le echamos el Esta es la carne maciza Ya luego le ponemos la costilla Y el cuero Mucho de oro no lo pusimos Ahorita era más que se lleve el cuero Le bajo la plama Ya, el cuero tiene que ir a fuego lento Le pone su fuego rápido Se hace bien chicloso Nada más que se enrolla el huey Ya va casi para chicharrón Aja Aja Eso no tarda nada No Ya le sabes, ¿no? Pues si no le sabes Te vengas a cuatro Cinco horas aquí Pero como ya saben Dos horas Tres horas Miren que delicia Ya están ahí Uñadando las tortillitas Miren sus cueritos Ya como se ven Si Si Ya se mira bien que rincha Si Si Como puedes echarla cuando la gente que estés viendo Si Si Así como que se dora Y todavía la vas a dejar Ahorita la va a dejar como unos cuarenta minutos Ahorita la va a dejar como unos cuarenta minutos El trago Y La cuchara no se rompe Y dice, ay torquillo, se la corta en la botella. Y yo estoy echando las cucharas. Los gritos, que no las que te vayan y digan. Esto es lo michoacano. Abre, sube, llame, preparí las calles en vez de estudiarme. Me gustó el refuego que puede contar todo lo que viví. Haga lo que le voy a morir. Cúmero el cultivo, tú me lo tienes. La necesidad fue para nada. Voy a cocinar hasta Miami, ¿verdad? Voy a cocinar hasta Miami, ¿verdad? Sí, está bien buena. También buena. No es que no... No. No, porque son directos de Michoacán, imagínense. No se consiguen en ningún lado. Y yo lo he invitado por lo que me trajo. ¿Mapi? ¿Qué es eso? ¿Mapi? ¿Es una leche? Es de allá. Es de allá. André, de la lengua. ¿Tomi, quieres comer? Sí. ¿Sí? Ahorita va a hacer así. Maciza, yo quiero maciza para mí. ¿Dónde están? ¿Dónde están hasta abajo? ¿Quieres arrozito? Ope, mamá. ¿Es el mismo arrozero? Sí, sí, sí. Oye, no, pero usted pongo carnita. Ven. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? Maciza. Maciza. ¿Ahí le vas a dar? ¿Qué es esto? ¿Pero de mi lengua? ¿Quieres macicita? Ven y está, irá, ten. ¿Y la Melody? O sea, ya se me puede no comer. Aquí, al lado, te la comer. ¿Dónde vas? Hola. A mí, ponme un tacho. ¿Quieres de lengua? Ahorita vamos a la lengua. Nani. De lo que sea. ¿Llegó? ¿Dá uno de por ahí? Se llevó mi tacho, no le va a gustar. Oh, mire eso. ¿Puro perito? Puro perito. ¿Pero de lengua? Sí, güerito. Ahí me pone un poquito también. Un platito. Acá traigo yo el plato mismo. De lengua. ¿Pero que yo me va a la pierna? Gracias. Usted se pega. Ay, qué rico. ¿Así es más? Ah, no, así. ¿Así? Gracias. ¿Qué me va? Yo quiero por acá, yo me la tengo más. Papel. No comes, pero oiga. Ya, no, vijas mucho. Paltaba más. Es mucho. Yo quiero un pedazo de lengua. Está muy gorda. Está muy gorda. Está muy gorda. Melan, hicieron. Ay. Está muy gorda. Gracias. ¿Listo? Está bien, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Gracias!